Tercera meditación, el amor devorador. Término de la novena de Navidad, las siete meditaciones restantes de la novena de Navidad. Ahora, para obedecer, regreso a decir lo que dejé en la página 6 de este primer volumen. Esto es la novena de Navidad, en que de la segunda meditación pasaba a la tercera. Y una voz interior me decía. Hija mía, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá. Mira dentro de él a mi pequeña humanidad. Mi amor me devoraba. Los incendios, los océanos, los mares inmensos del amor de mi divinidad me inundaban, me incineraban. Levantaban tan alto sus llamas que se elevaban y se descendían por doquier a todas las generaciones. Desde el primero hasta el último hombre. Y mi pequeña humanidad era devorada en medio de tantas llamas. Pero, ¿sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? Ah, a las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. Era Dios. Debía obrar como Dios. Debía tomarlas a todas. Mi amor no me habría dado paz si hubiera excluido a alguna. Ah, hija mía, mira bien en el seno de mi mamá. Fija bien los ojos en mi humanidad recién concebida. Y en ella encontrarás tu alma concebida conmigo y también las llamas de mi amor que te devoraron. O, ¿cuánto te he amado y te amo? Yo me perdía en medio a tanto amor. Permítame un segundo. ¿Qué han entendido aquí en esta lectura hasta ahorita? ¿Qué les llama la atención? Que el Señor ha vivido nuestras vidas, la de todos. Las ha asumido y las ha reparado con nosotros. Bueno, sí. ¿Qué más? Que nos concibió con Él en el seno de la Santísima Virgen María. Quienes concebidos en Jesús. Y María, pues, es nuestra madre porque, pues, quedamos en el seno de la Santísima Virgen a ser concebidos con Jesús. Bueno, sí. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención? Que desde el principio Él se empezó a consumir por el amor. Él sentía que no aguanta ahí. Bueno. Y básicamente, doctor, yo entendí como que así como estamos todos insertados en Jesús, a la Virgen María gestará a Jesucristo, nos gestó a nosotros y por eso es nuestra madre desde siempre. No solamente fue en la cruz, sino que estamos ahí porque Jesús nos da la vida. Al estar de Jesús, Jesucristo gestaba a María, María da la vida. Cuando da la vida a Jesucristo nos da la vida a nosotros también. Ese amor, ese amor tan inmenso, esas llamas que lo consumen y que Él quisiera consumarnos a todos en ese mismo amor y quisiera que todos lo amáramos. Ese amor para Él que quisiera darse y si por Él fuera quemaría a todo el mundo con amor. Es de las cosas como que más me impacta a mí. Ese amor de Dios que quiere darse en todo, en todos, que no hay cosa en la que nosotros no podamos encontrar ese amor y llegar a esos excesos de estar en el vientre de la mamá, concebirnos a todas con Él. Estar nosotros en Él y Él en nosotros es algo que, María, si pudiéramos entender esos excesos, digamos, realmente como son, nosotros moriríamos de amor por Él. Bueno, este es el punto, uno de los puntos principales, ¿no? Este amor que tiene por nosotros, este amor que lo lleva a, ¿cómo diríamos? Podríamos asociarnos en Él aún desde el seno de María. Por otro lado, si estamos todos en Jesús y Jesús está en el seno de María, pues nosotros estamos en el seno de María. María nos hace crecer junto con su Hijo. María nos alimenta junto con su Hijo. O sea, todo el proceso de formación de aquella pequeña humanidad, de ese ser infinito que es Jesús. Pero nosotros estamos dentro de Jesús y Él está viviendo nuestra vida. Desde aquí, desde este momento. Por lo tanto, nosotros estamos siendo concebidos, nacidos, crecidos, alimentados en María. María es nuestra verdadera madre. No es una madre heredada, no es una madre que fue herencia en la cruz, sino realmente es nuestra madre. Aparte de otras muchas concesiones que le hicieron a ella y a nosotros, que eso después lo iremos viendo a través de los libros. Pero es necesario empezar a ver este amor y a valorar este amor de Jesús, que desde esta pequeñísima humanidad empieza a sufrir, a morir por nosotros para podernos tener con Él. Pero una cosa que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. Si nos fijamos, esta novena de Navidad está puesta en el libro 1, antes de empezar el libro 1. O sea, es una de las primeras cosas que le son enseñadas a Luisa. Y algo curiosísimo, la invita o le pide que entre en el seno de María para poder verlo a Él. O sea, le dice, apoya tu cabeza sobre el seno de mi mamá, mira dentro de Él a mi pequeña humanidad. O sea, la está llamando a esto. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué es una misión? ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué es una idea? ¿Qué es? Una realidad. Una realidad. Una realidad. Este es uno de los puntos fundamentales de la Divina Voluntad. O sea, la Divina Voluntad lo hemos oído, lo hemos entendido, pero en cada parte nos está revelando esta magnitud de la potencia y de la magnificencia de Dios. Todo está en acto en Él. Nada ha dejado, nada ha terminado, nada ha pasado. Y nos podemos situar en cualquier momento de la historia de Él, simplemente confundirnos en la Divina Voluntad. ¿Sí? O sea, ese pequeño detalle que es prácticamente el centro neurálgico del vivir en la Divina Voluntad. Sin esto, definitivamente todo quedaría en buenos deseos, en buenas intenciones, en recuerdos, en dictados, en fin. Pero no, esto es vida, vida en la Divina Voluntad. Y al mismo tiempo, recordemos que Jesús es verdadero hombre. O sea, verdadero Dios y verdadero hombre. Todo lo que va a llevar a cabo en este mundo, desde este momento, es desde el verdadero hombre que se une al verdadero Dios voluntariamente. une su voluntad a la voluntad divina, pero en forma voluntaria, para poder tomarnos a todos nosotros y poder irnos, ir rehaciéndonos, reparando, amando, glorificando al Padre. Por lo tanto, aquí volvemos a ver lo mismo. ¿Cómo? Esa capacidad de la Divina Voluntad de tomarnos a todos y ponernos en Jesús. Y ahora Jesús nos toma como vida. Esto es exactamente lo contrario de lo que nosotros vamos a hacer viviendo en la Divina Voluntad. Nosotros vamos a tomar a la Divina Voluntad como vida nuestra. Ahora, Él, en este momento, nos toma a toda la humanidad como vida de Él. Recordemos aquellas palabras, se hace pecado, se hace pecado sin cometerlo. ¿Por qué? Porque nos está asumiendo a Él, está tomando todo lo nuestro, nuestra vida, pero la está tomando como vida de Él. Él está viviendo lo nuestro y reparándolo. De otra manera, no lo hubiera podido rehacer. Una cosa hubiera sido conseguirnos el perdón. Bueno, ese no hay problema, con su sola presencia, con su sola petición, el Padre hubiera aceptado perdonarnos. Pero no se trataba de perdón, se trataba de rehacer a toda la familia humana para volverla a poner en el punto de inicio, en el punto de la creación allá en Adán, para que Él pudiera desarrollar su reino en nosotros. Entonces, esto es lo que en realidad a mí me llama la atención, porque nos está dando la clave para entender qué es vivir en la Divina, en la Voluntad. O sea, que no es algo imaginario, que no es algo simplemente como un dictado de Jesús, sino es una vivencia de la criatura, una vivencia en la vida de Jesús. Buenas noches a todos. Quería solamente, pues, cuando yo, la primera vez que yo leí eso de la novena de Navidad, sí me impresionó mucho es por el amor, o sea, saber qué tan amada ha decidido. En esta parte especialmente, saber que fui, o sea, con él, digamos, fecundada. O sea, obviamente mi alma, ¿no? Y eso me ayudó mucho, no solo al desapego, sino que me ayudó también a la autoestima, de saber que uno no tiene que mendigar amores de nadie. Entonces, sentirse uno tan amado de tener una mamá que jamás le va a faltar, un papá que jamás le va a faltar, ese hermanito y ese papá Jesús. Entonces, a mí en lo personal sí me ayudó muchísimo, porque esto, yo había sentido el amor de Jesús muy fuerte, pues, antes, en los retiros y muchas cosas, pero aquí, yo, Dios mío, bendito, me siento muy amada. Y desde eso, pues, me ayudó mucho en esa parte de estar ya más desapegada y de sentir ese amor tan fuerte, de sentirme más, sí, más segura conmigo, con Dios, con todo, con la vida. Entonces, me parece muy profunda esta tercera meditación para el amor y para uno sentirse que siempre ha sido amado desde siempre. Y ante este amor tan grande, ya los otros no como que no cobran, o sea, ya no tienen importancia, que no les había dado, eso era lo que quería como participar. Así es. Bueno. Seguimos, por favor. Oh, cuánto te he amado y te amo. Yo me perdía en medio a tanto amor. No sabía salir de ahí, pero una voz me llamaba fuerte diciéndome, Hija mía, esto es nada aún. Estréchate más a mí. Dale tus manos a mi amada mamá. A fin de que te tenga estrechada sobre su seno materno. Y tú, da otra mirada a mi pequeña humanidad concebida y mira el cuarto exceso de mi amor. ¿Sabes tú qué cosa me quería hacer devorar mi eterno amor? Ah, a las almas. Y solo estuve contento cuando las devoré todas, quedando todas concebidas conmigo. En todas las meditaciones de esta novena, se hace insistencia en los padecimientos de Jesús. Pero hoy quiero dejarlos de lado, no por considerarlos mínimos o no darles importancia, sino que quiero regocijarme con esta gran verdad y sus consecuencias. Gracias al amor de Jesús, quedé incorporado en él. Este amor no se dio paz hasta vernos a todos dentro de su humanidad y ahí sucede el gran prodigio. Él queda concebido en María y por fuerza nosotros, estando en él, quedamos concebidos en ella. Ahora, sé que María verdaderamente es mi madre, no una madre adoptiva conseguida como herencia en el Calvario, sino me concibe en ella. Me alimenta al alimentar a Jesús. La Navidad es ahora no solo el festejo o recuerdo del nacimiento de él, sino que todos debemos festejar nuestro nacimiento espiritual en esta misma fecha. Nace nuestro Jesús y nosotros nacemos en él. Pero para los hijos de su divina voluntad, este nacimiento no queda aislado, sino que se perpetúa en el tiempo, por lo que continuamente nosotros nacemos en él y él nace continuamente en nosotros. Nuestro grito de júbilo, María es mi verdadera madre, suene como himno de alabanza y amor a nuestro Dios, como himno de alabanza y amor filial a nuestra Madre Santísima. Agradezcamos a nuestro Creador el habernos dado esta Madre tan excelsa. Y esto era lógico, pues, ¿cómo podíamos? Viviendo en la divina voluntad, o sea, desarrollando en nosotros la vida divina, gracias a la fusión con nuestro Jesús, el tener Madres diferentes. No nos cansemos de repetirlo, pero sobre todo, de actuar hacia ella como verdaderos hijos, con ese amor y confianza de Hijo, y de esta manera honraremos tanto al Creador como a nuestra Madre. Bueno, o sea, es prácticamente lo que habíamos comentado, ¿no? Así que, bueno, pues, estas pequeñas reflexiones, estas pequeñas meditaciones, deberíamos de tomarlas como punto de partida para girar. Ahora que ya los conocemos, que ya sabemos que estuvimos en el vientre de María, que estuvimos concebidos en Jesús, que Él empezó a sufrir por nosotros, bueno, pues, no dudemos un instante en hacerlo realidad en este momento. O sea, podemos en la divina voluntad volver a ese punto del seno de María y darle tanto a ella como a Jesús las gracias, el amor, la gloria que merecen por haber permitido en María que estuviéramos en ella, en Jesús que nos adoptara como vida para rehacernos. Y esto lo podemos hacer, vuelvo al mismo punto, no como idea, no como deseo, sino como una realidad. que eso es lo que Él quiere. O sea, que nosotros tengamos la vida de la divina voluntad para poder hacernos libres. Esta es la verdadera libertad, poder estar en todos lados, en todos los tiempos, en todos los actos, en todo lo que ha sucedido desde antes de la creación, sin tener un límite. O sea, y vuelvo a repetirlo, no como deseo o como idea, sino como una realidad. Doctor, y esto tan bonito que dice, la Navidad es ahora no solo el festejo o recuerdo del nacimiento de Él, sino que todos debemos festejar nuestro nacimiento espiritual en esta fecha. O sea, ahora debemos festejar también y tener en cuenta eso y ponerlo, como dice el Doctor, en acto para poder girar en ese momento de nuestro nacimiento espiritual. ¿Cierto? Que lindo es. Ahora, es un concepto diferente y una opción que nos da la divina voluntad de ver la Navidad totalmente diferente, o sea, en forma divina, ya no humana. Entonces, ya debemos cambiar nuestra posición, digamos, de ver esta Navidad es totalmente diferente, verla en forma divina. Así que, esta Navidad ¿qué vamos a festejar? Nuestro nacimiento espiritual y el nacimiento de Jesús. Nuestro nacimiento. Hundidos en uno solo, o sea, ya es una función divina. O sea, que en el pesebre debería de estar el niño Jesús. Y mi foto. Un retrato de nosotros. Mónica. Tan bonito, sí, doctor. Cuarta meditación. El amor operante que le renueva desde el primer instante las penas de la pasión. Hija mía, del amor devorante pasa a mirar mi amor obrante. Cada alma concebida me llevó el fardo de sus pecados, de sus debilidades y pasiones y mi amor me ordenó tomar el fardo de cada uno. Y no solo concebía las almas, sino las penas de cada uno. Así que, las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial Padre. Así que, mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita estaba circundada por una corona de espinas que ciñéndome fuerte las sienes me hacía derramar ruidos de lágrimas y de los ojos. Permítame un segundo. Esto es parece trivial pero es muy importante. Por ejemplo, dice cuando se pone en pasado lo que lo que estamos leyendo es como un recuerdo. Cuando se pone en presente es una vivencia. Por eso es que cambiar las palabras al tiempo pasado le quita el significado a lo que está diciendo. No sé si se me entiende. Por ejemplo, mírame bien en el seno de mi celestial mamá. Dice, oh, cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. No, era un poco antes. Donde dice las satisfacciones que cada una de ellas debía dar a mi celestial padre. así que mi pasión fue concebida junto conmigo. Mírame bien en el seno de mi celestial mamá. O cómo mi pequeña humanidad era desgarrada. Mira bien cómo mi pequeña cabecita está circundada. Este está circundado, es presente, ¿sí? Por una corona de espinas que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas. Ciñéndome, que ciñéndome presente, no pasado, ¿sí? Me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para sacarlas. Entonces, perdón por esto que vuelvo a repetir, parece trivial que en la lectura se entiende lo que está queriendo, pero cuando se pone en pasado, se cambia el nuevo en pasado, nos da la idea de que es un recuerdo o de que es simplemente un dictado de Jesús y no una vivencia de Luisa cuando que nosotros debemos tomarlo como vivencia para incitarnos a vivirlo ahora nosotros. O sea, lo pone en acto presente, es ahorita, está en acto. Le dice, mírame, en este momento, estoy siendo coronado en este momento, no como fui coronado. O sea, nada más era la observación para tenerlo muy en cuenta a la hora de leerlo y poder situarme en donde está, porque esto, lo repito, deberíamos de hacerlo en giros. seguimos. Como mi pequeña humanidad era desgarrada, mira bien como mi pequeña cabecita está circundada por una corona de espinas que ciñéndome fuerte las sienes me hace derramar ríos de lágrimas de los ojos y no puedo moverme para secarlas. a muévete a compasión de mí, sécame los ojos de tanto llanto, tú que tienes los brazos libres para podérmelo hacer. Estas espinas son la corona de los tantos pensamientos malos que se agolpan en las mentes humanas. O cómo me pinchan más estos pensamientos que las espinas que produce la tierra. Pero mira no podía mover ni un dedo ni una mano ni un pie. Estaba aquí siempre inmóvil. No había lugar para poderme mover un poquito que larga y dura crucifixión con el agregado de que todas las obras malas tomando forma de clavos me traspasaban manos y pies repetidamente y así continuaba narrando pena por pena todos los martirios de su pequeña humanidad y que quererlas decir todas sería demasiado extenso. entonces yo me abandonaba al llanto y oía decir en mi interior hija mía quisiera abrazarte pero no lo puedo hacer no hay espacio estoy inmóvil no lo puedo hacer quisiera ir a ti pero no puedo caminar por ahora abrázame y ven tú a mí después cuando salga del seno materno iré yo a ti pero mientras con mi fantasía me lo abrazaba me lo estrechaba fuertemente a mi corazón una voz interior me decía basta por ahora hija mía y pasa a considerar el quinto exceso de mi amor o sea nos está invitando a actuar en ese momento en él si ven abrazarme ven a consolarme ven a secarme las lágrimas o sea esto en la divina voluntad lo podemos hacer podemos introducirnos dentro del seno de María o sea ese es la clave de todo esto así que bueno pues a seguirlo haciendo a ver seguimos por favor hoy inmensidad del amor divino un Jesús recién concebido un Jesús que se consume por el deseo de incorporarnos en él y esto le acarrea dolores inimaginables penas y fatigas fuera de nuestro alcance y no siendo suficiente ahora tenemos ante nuestra vista al Jesús que tiene que concebir en el no solo nuestras vidas que el Padre había decidido sacar de sí para vivirlas en nosotros sino que por efecto de la caída de Adán para lograr su finalidad primaria que es la anterior ahora debe concebir en sí mismo todas nuestras deudas junto con la pena que cada una de éstas merecía Dios es infinito en todos sus atributos infinito en potencia infinito en bondad en amor etcétera pero se nos olvida que también es infinito en justicia por lo que exige el pago de todas y cada una de nuestras deudas ocasionadas no sólo por el pecado personal actual sino por cada acto que no cumpla con la finalidad de nuestra creación o sea desarrollar en él una vida divina gracias a la unión con la divina voluntad infinito el amor de Dios sí pero no puede por este amor perdonar sin exigir el pago debido nos cuestionamos no podría haber perdonado por amor sin exigir los sufrimientos de Jesús y en la mente se forman ideas muy alejadas a la realidad y es precisamente aquí donde entra el amor infinito pues él pide que toda la pena que la familia humana merece sea pagada por él equilibrándose de esta manera la justicia con el amor qué razón tenía Luisa cuando dice que para entender el amor divino el amor de Jesús es necesario ser todo amor y ella pide ser transformada toda en amor y nosotros no quisiéramos ser transformados en amor este trabajo le corresponde a Jesús a nosotros solo nos queda conocer disponernos desapegarnos de todo pues el amor es dar y si pido ser transformado todo en amor lo que estoy pidiendo es no quedarme con nada de lo mío entonces podremos entender el amor divino y acompañaremos a Jesús no solo en los momentos de permanencia dentro de María Santísima en sus sufrimientos dentro de ella sino que podremos penetrar en sus dos pasiones desconocidas la pasión del amor y la del pecado ante las cuales la que le infringieron los judíos se puede llamar alivio aquí vemos doctor como pues nunca nos imaginamos que desde el bebé desde que él estuviera en el seno de la Santísima Virgen María iba a actuar como Dios asumir todo lo que nosotros debíamos pagarle al padre lo que no hicimos con la divinidad él asumió de una vez las penas las deudas desde el vientre de la Santísima Virgen María ya estaba actuando como decía como hombre Dios o sea era increíble y nunca nos imaginábamos que fuera a existir esto lo que hablábamos la vez pasada o sea desde el seno de la Santísima Virgen María ya Jesús como nos enseña y le enseña a Luisa a vivir esta vida divina también doctor vemos como el infinito amor de Dios es justicia por eso no nos da las deudas esa deuda de las vidas divinas de la divinidad de la desobediencia uno la podía quitar por más amor que nos tuviera porque eso hubiera sido una falta de amor así es de la y sobre todo vamos a entender que Dios tiene un decoro o sea el decoro de Dios no puede quedar menoscabado por nosotros o sea él nos ama mucho sí pero al mismo tiempo este esta forma de actuar de cada uno de nosotros es necesaria para poder convivir con él o sea recordemos que el vivir en la divina voluntad no es más que entrar en intimidad con él una intimidad de vida en donde debemos ser exactamente iguales a veces a veces Jesús pone el ejemplo de un rey o de un rico que se enamora de una mujer pero una mujer indigente una mujer inculta sí pero se enamora de ella ahora qué es lo que hace qué es lo que pasa cuando se enamora la invita a vivir con él la invita a casarse con él qué va a pasar el rey se pondrá a la altura de ella o ella tendrá que ponerse a la altura de él ella ella es el decoro del rey no podría ponerse a esa altura y seguir siendo lo que es sin embargo la 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 indigente con transformarse ganaría sí bueno ese transformarse qué qué requiere lo primero abandonar todo lo suyo abandonar las ropas que trae abandonar no sé si han visto indigentes como andan cargando bolsas con todas sus cosas que no son más que basura bueno pues también de eso por mucho que las estime pero no es no son cosas dignas de la esposa del rey entonces tendrá que dejar sus cosas tendrá que dejar sus vestiduras tendrá que dejar su lenguaje tendrá que aprender a hablar en modo adecuado para la corte para el rey en fin sus modales ya no comerá con las manos sino comerá con cubiertos toda una transformación bueno ese indigente somos nosotros por muy grandes muy cultos muy no sé educados que seamos que nos creamos ser no estamos a la altura del decoro de Dios entonces él está enamorado de nosotros este amor del que hablaba en el principio es un amor real está perdidamente enamorado de nosotros nos quiere convertir en en sus esposas pero necesita la primero la aceptación decirle sí sí quiero y segundo la aceptación de esa transformación que tenemos que llevar a cabo en nosotros y ese es el camino en donde estamos y bueno ahorita nos muestra parte de este suprimiento parte de estas ansias de amor que tienen por nosotros y ahora nosotros qué debemos hacer corresponder o decirle no esa decisión ya es nuestra cada uno sabrá lo que decide lo que le conviene y lo que realmente desea hacer con él así que bueno pues simplemente pensemoslo y empecemos a darle este este cambio tan anhelado por él pero es un cambio en nosotros y nosotros queremos que él cambie y se ponga a nuestra altura no sé si con esto se dan cuenta de lo que está pasando en la actualidad con la iglesia la iglesia está tratando de ponerse a la altura de nosotros la iglesia está tratando de aceptar nuestras desviaciones nuestra forma de actuar nuestros vicios si todo eso ahora la iglesia bajo el pretexto de modernizarse de actualizarse de poder de ponerse al día con la humanidad lo que está tratando es que el rey se humille y se ponga a nuestro nivel que se quite sus vestiduras reales y se ponga vestidos andrajosos que deje sus posesiones y toma su bolsa y empieza a juntar basura como posesión de él que ya no duerma en las habitaciones reales sino que duerma en la calle eso es lo que la iglesia está haciendo en la actualidad bueno ahora la verdadera iglesia no es la jerárquica y que esto quede claro la verdadera iglesia somos nosotros es toda la familia humana es la verdadera iglesia la jerarquía es simplemente como los gobiernos civiles el gobierno el gobernante de un lugar de un país de una nación no representa los pensamientos de los habitantes de ese país no sé si estén de acuerdo los habitantes del país piensan una cosa y los gobiernos deciden otra total sí entonces la iglesia está cayendo en este en este en este pozo infinito de no sé de ignorancia de desacuerdo con Dios así que ahora la verdadera iglesia que es un cada uno de nosotros debemos restaurar esa iglesia debemos preservar esa iglesia y debemos estar conscientes de que depende de nosotros que la iglesia no caiga y aquellas palabras de Jesús que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella no se refería a la jerarquía no se refería a Roma al Vaticano esas son totalmente cosas materiales se refería a cada uno de nosotros nosotros no permitamos no permitamos que el demonio se adueñe de nuestra iglesia que soy yo así es doctor no podemos aceptar todos esos cambios que se están viendo pues o por respetos humanos o por atraer la humanidad o sea está evolucionando en una forma falsa y en desorden como nuestro señor quería y debemos ser como atentos nosotros en todos esos cambios y no aceptar sino seguir lo que nos enseña el señor inclusive aquí en el libro de cielo o sea seguir lo que es la vida divina lo que él nos enseña y gracias a este conocimiento podemos lograr mantener y no caer en lo que la iglesia cambia sino mantener esa tradición de Jesús esa vida divina así es así que bueno este es el trabajo de nosotros no permitir que esta iglesia desaparezca que desaparezca la iglesia jerárquica que desaparezca que desaparezca Roma que desaparezca el Vaticano que desaparezca el padrecito de la esquina que desaparezca pero la verdadera iglesia que son todos los fieles esa es la iglesia que debe quedar permanentemente guardando las tradiciones y guardando la verdadera doctrina de Jesús no la del hombre porque ahora la doctrina del hombre está queriendo imponerse sobre la doctrina de Jesús a ver Mercedes y buenas noches a todos escuchando todo esto y analizando un poquito como decimos la situación de la iglesia se puede decir que lo que estamos viviendo es como como aquello que decía San Juan Pablo II que estamos frente a la iglesia y la antiiglesia el evangelio y el antievangelio dentro de la misma iglesia y que nosotros mismos tenemos que luchar por esa verdadera iglesia no importa lo que encontremos porque somos testigos de él así yo lo veo hay muchas hay muchas vamos a decir muchas revelaciones y mucho a lo largo de la historia que nos hablan de esto pero ya San Juan Pablo II lo había dicho en su momento y Benedicto nos ha dejado también en cuanto a eso mucho porque las enseñanzas de Benedicto con respecto a lo que tiene que ver con libros de cielo también son bien claras o sea que ellos ya conocían verdaderamente cuál iba a ser este proceso dentro de la misma iglesia desde mi punto de vista así es gracias a ver Rocío buenas noches a todos yo recuerdo de la palabra que que el señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia y tengo la certeza de que como lo decía el doctor con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder ser de verdad esa ese remanente esa pequeña porción pero necesitamos eso fundirnos en él como lo decía el doctor y y saber que estamos en en medio de un sisma de un sisma que de pronto de pronto no se ha declarado totalmente pero pero sí ya estamos en esos tiempos que la misma palabra lo narra la palabra lo dice lo expresa entonces pues es es como decía el doctor mantenernos fieles a la tradición a lo que el señor ha dispuesto y y por nuestra realidad de de estar fusionados con él pienso que que frente a esos momentos fuertes que estamos viviendo y que viviremos como pueblo de Dios va a ser el espíritu el que nos sostiene y el que nos mostrará cielos nuevos y tierras nuevas así es permaneciendo fiel muchas gracias doctor y todo esto que nos enseña el señor darle en correspondencia como como ese amor filial no que no haya en nosotros ese cambio que todo esto que nos ha enseñado no sea en vano hacerlo vida en nosotros para lograr esta verdadera iglesia que él quiere sí y que pretende que seamos nosotros y no dejarnos transformar por nada de los acontecimientos actuales sino ser transformados en vida divina con este conocimiento exactamente o sea no permitamos que nos quiten a Jesús de este mundo porque eso es lo que se está haciendo lo que se está tramando es quitar a Jesús y no quitar la persona porque eso no lo están queriendo hacer están queriendo quitar al Jesús divino así están queriendo quitar el Jesús eterno ¿sí? o sea el Jesús que permanece el que era el que es y el que será y lo están queriendo transformar en un Jesús actual en un Jesús que congenie con nosotros y que simplemente sus enseñanzas se adecúen al progreso del progreso entre comillas del ser humano por eso dice yo soy el camino la verdad y la vida solo él el resto no es es mentir se ve enemigo que está actuando así es luz luz doctor una pregunta cuando nos empezamos a a preguntar y a ya tomar la decisión para estar y vivir en divina voluntad un fastidio de esos puede ser no querer saber nada de lo que esté ocurriendo de los fastidios que el Señor nos ha nos ha prometido es no tener ese fastidio por lo que esté pasando como decían de que nos prometió un cielo nuevo y una tierra nueva es la divina voluntad doctor nos tenemos que preocupar es por eso bueno estamos en la tierra nueva ese cielo nueva es la divina estamos centrando en él si entonces siempre es entender que es este vivir en la divina y poner todo nuestro esfuerzo toda nuestra dedicación en llevarlo a cabo plenamente en nosotros y es una lucha tremenda porque el mundo llama y el mundo no me refiero nada más al mundo exterior me refiero al mundo de nuestra familia me refiero al mundo personal o sea nuestros gustos nuestros deseos todo lo que quisiéramos tener el mundo ofrece muchas cosas pero no es más que una semejanza de esto es la conquista de este continente llegaron los que llegaron por ejemplo los españoles que hicieron engañaron a todos los habitantes con cuentitas con vidritos para llevarse su oro y eso es lo que está haciendo el demonio nos está pintando nos está ofreciendo pequeños pedacitos de vidrio brillante para llevarse el oro de nuestra entrega a Dios me ofrece la sexualidad del sexo abierto me ofrece el deshacerme de los hijos no deseados me ofrece el deshacerme de mis enemigos me ofrece me ofrece todo lo que está ahorita me ofrece el poder me ofrece el tener a cambio de qué de tu alma por favor todavía piensas que tienes un alma diviértete sé tú eso es lo que nos está ofreciendo y no me admira de él es su naturaleza me admira de nosotros porque somos nosotros los que están aceptando todo eso doctor una forma muy sutil de quitar a Dios también no sería por ejemplo el papá no es regado por todas partes las fiestas ya no hay niño ni pesebre ni nada de esas cosas yo 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 le pregunto porque uno va teniendo cambios pero hay cosas que uno no sabe si yo he venido con una lucha con mis nietos porque todo lo de papá noel si y la que la fiesta del halloween que es muy pegadita como trabajando y mostrándoles pues entonces me tacha como de fanática que es que yo si soy exagerada pues la familia que eso que tiene que ver o sea es que católicos porque todo para la iglesia todos se confiesan todo para la misa todos supuestamente somos practicantes pero yo veo que el señor le va dando un ojo como más detallado es que uno está dando cuenta cosas muy sutiles que el demonio nos ha puesto alguien nosotros hemos ido entrando sutilmente todos en eso se vuelve normal todo entonces yo veo que a los niños también se les vuelve normal entonces yo empezaba a hablarles de que eso es feo que las cosas feas no son esas monstruas cosas no son de Dios que nos preparamos antes del 31 empezó a hablar del niño Jesús y el papá Noel les digo el papá Noel es un muñeco como cualquiera de Disney que inventaron pero eso no es la fiesta la fiesta es el nacimiento del niño eso es el cumpleaños yo les hablo de manera sencilla porque son niños de 3, 4 añitos pero son de 4 añitos que ya entienden de demasiado para la que tienen que van chupando que uno cree que están muy pequeños pero no ellos se están dando cuenta de todo tienen una inteligencia diferente digo que la de uno porque yo no me acuerdo de mí cuando tenía 2 o 3 años ni 4 o menos ni 5 entonces yo vengo en esa campaña por lo menos con mis nietos que eso es lo que tengo cerquita pero tengo una persecución también por eso porque que fanática digo yo pero es que porque iban a ser unas camisetas que como dije yo estamos en la fiesta de niño Jesús no estamos en la fiesta de papá Noel es que mi papá Noel ni siquiera existe intentando como mostrarles eso que son pequeñas cosas que se hacen en navidad le digo si quieren hacer una fiesta hagan el 31 para despedir el año y eso que Dios es el que nos lo da pero la navidad es recogimiento es prepararnos para que puedan hacer de nosotros para podernos convertir para poder es como una si uno empieza a sentir sin cómoda con las cosas normales normales que antes eran normales cosas que ya le van fastidiando a uno terriblemente y que no siente que no están bien digo que totalmente de acuerdo o sea esa es una realidad que estamos viviendo y que nos toca luchar contra ella y exponernos a eso a eso que le están diciendo fanática bueno se le nota luego luego en la cara en muchas otras cosas doctor tengo que irme despegando de todo eso así que bueno pues por ahí andamos todos pero bueno esa es la lucha recordemos que esto es una batalla una batalla campal pero es una batalla campal espiritual no física entonces no se trata de imponerse no se trata de gritar no se trata de golpear se trata de exponer los los las las pero sobre todo no con la palabra sino con nuestros actos ese es el punto principal con mis actos yo voy a demostrar lo que estoy queriendo decir el más difícil doctor el más difícil sí con la palabra se nos se nos sale pero los actos esos son más difíciles doctor a mí me impresionan los niños como aprenden entonces estamos en la calle y dicen tita no me ir para allá que allá hay un papá no es muy feo eso es que no le gusta a tita no mire para allá pues a los niños aprenden eso lo mismo decirles así es gracias doctor es sencillamente como eso de que no nos acomodemos al tiempo presente y el estar orando y velando para para saber batallar para saber batallar y formarnos que yo creo que es muy importante estar pendiente de ese lenguaje tan sutil que se ha ido también manejando para hacernos creer que todo es normal y que lo anterior como dice la palabra a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno es estar como vigilantes estar formándonos como católicos y y no aceptar nada que vaya en contra a la verdadera doctrina al magisterio a lo que el señor de verdad nos dejó como como legado así es es eso el demonio es muy astuto y nosotros muy tontos se hace la combinación perfecta el astuto con el tonto un ejemplo para para más o menos que quede claro ¿cuántos sexos hay? dos y no podemos hablar de un tercer sexo porque no existe pero el demonio llega y dice no, no un momento eso 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 no existe lo que existe son géneros el solo hecho de cambiar la palabra sexo por género dio al traste con nuestra identidad porque el género se construye el sexo no el sexo es natural por lo tanto si yo sigo pensando en sexos no hay más que dos mujeres y hombres femenino masculino le cambio la palabra género y hay más de cien géneros en la actualidad entonces cada quien puede ser lo que se le antoje ser por ejemplo Marta quiere ser perro bueno pues empieza a ladrar en vez de hablar si saben esas personas que se han incluso hecho disfraces de perros para andar en la calle y los saquen a pasear me puedo creer niño me puedo creer árbol me puedo puedo quererme casar con con un árbol con mi mascota con un perro o sea ya no hay ya no hay nada que que quede prohibido donde empezó en el cambio de una palabra sexo por género y así por el estilo o sea debemos estar muy atentos a eso y debemos luchar contra esos pequeños cambios que a veces resultan insignificantes pero que son de una de una tremendo tremendo daño para los niños sobre todo patatas cultural así es ahora ya acabaron con el adulto la familia ahora siguen los niños son los que están en la mira para tergiversar todo lo de Dios son los que van a actuar digamos mal o sea ya nosotros está como dice el doctor la batalla espiritual y además nuestro actuar debe ser un actuar similar y semejante a Dios a lo divino un Jesús viviente para que haya más transformación en el mundo y no caer en todo lo que vemos exactamente así es bueno pues que esta novena de la navidad nos ayude a ir entendiendo o sea que somos entender quien es Dios creo que ya lo tenemos conceptuado como un ser infinito un ser que está muy por encima de nosotros y que probablemente exista o no exista porque ahora ya es esa duda pero nosotros estamos perdidos realmente nosotros somos los que ya no existimos y estamos en un proceso de construcción de cada uno de nosotros ahora yo voy a ver qué quiero ser para poder llegar a serlo entonces el punto es no se nos olvide somos criaturas somos criaturas si yo entiendo que soy criatura debo entender que hay un creador ¿de acuerdo? y ser a imagen y semejanza del creador que esa es nuestra finalidad así es no dejarnos transformar por el mundo ni por el demonio ni nada sino lograr esa semejanza que es la que nos hace falta y no querer que el creador se semeje a nosotros estamos invertidos doctor en los orden total bueno pues nos vemos la semana que entra bien y y y Gracias por ver el video.